El próximo jueves iremos a Pirelli a hacer de nuevo una muy buena cantidad de lotes. Este sábado, o sea, ayer, ha sido una locura la cantidad de gente que ha venido a la plataforma de los alimentos y no se ha parado en toda la mañana. Se ha levantado el estado de alarma. Además, los medios nos dicen que en Manresa la gente ha sido bastante responsable. No ha sido muchas imágenes que nos han llegado de diversos sitios con una euforia de la gente por el fin del estado de alarma increíble. La gente que se ha vacunado es el colectivo que hoy está en riesgo y es el colectivo que podía haber salido de fiesta. La gente que está en las UCI ahora, la mayoría están entre 55 y 60 años. Hay todo un colectivo que todavía no se ha vacunado, que son los menores de 60 años. Y esto es un motivo de preocupación. No se trata de ser alarmistas, se trata de ser muy realistas. Intentemos ser corresponsables. Continuemos manteniendo distancia de seguridad, utilizando la mascarilla, siendo solidarios. Estos solidarios vacunándonos para que podamos alcanzar entre todos la inmunidad y que podamos recuperar de verdad la normalidad. Porque la otra normalidad esta que atendemos aquí en el Banco de Alimentos, de la cantidad de gente que viene aquí, nos va a costar. El sablazo económico ha sido increíble y las historias que estamos escuchando cada día, cada día, cada día, son historias para no dormir. Ni más de uno no dormimos. La falta de alimento y la desesperación por llevar el pan a sus hijos. El problema gravísimo de la vivienda que tenemos. Unas ayudas y unas subvenciones que se han dado que son una miseria. Necesitamos que nos pongamos las pilas todos, que nuestros políticos se pongan las pilas, que se reactiva la economía, que continúe la solidaridad. Y yo hoy os pido, domingo a la tarde del mes de mayo, después de haber estado ayer con un día de locura, aquí en la Plataforma de los Alimentos, deciros que llevamos mucho tiempo, que a veces el cansancio se hace notar, pero que no es sostenible en el tiempo todo esto que estamos teniendo aquí. Os pido que nos ayudéis, con lo que sea, entrad en la página de la Fundación del Convén de Santa Clara, Fundación del Convén de Santa Clara Puno RG. Os necesitamos, os necesito. Mucha gente necesita nuestra ayuda y nuestra solidaridad. Yo soy pobre, no tengo recursos, pero soy rica porque os tengo a vosotros, porque tengo una gran cantidad de voluntarios, porque tengo mucha gente que por las redes sociales me escucháis y me estáis siguiendo. Os pido que compartáis esto. Es verdad que es un poco largo, pero esto es un llamado de emergencia. Gracias. 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 Gracias.